Miren, las láminas ya se pintaron, ahí están todas extendiditas, unas aquí, unas allá. Ahí están todas pintadas, ya. Miren, el maestro está ahorita ya pintando la estructura. Ahí está el maestro de arriba, pintando la estructura. Y si se dan cuenta aquí, ya hay una lámina acá arriba, miren. Pintadita, no está pegado, pero ya está pintadita, como se ve blanquito. Abajo, acá arriba y por el lado de abajo también. Todo pintado como lo queremos para que quede bien chido, ¿verdad? Así queda, queda bien bonito todo. Cuando menos el maestro va a procurar poner todo lo que es el techo y pintar todo lo que es la estructura. Porque más, pues ya no, por el tiempo, ¿no? Pero ya saben, el maestro trabaja lento, pero seguro y muy bonito. Saluda a don Peter para mi canal. Y yo viendo acá, prendiendo un poco de cómo se hacen las cosas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.